Música Música Ay, esto pa' que te cae Si no tengo tiempo de ganar Ay, esto pa' que te cae Música 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 Yo tengo una cama, la voy a vender Yo tengo una cama, la voy a vender Llego yo con cama, si te la muere Llego yo con cama, si te la muere Ay, mujer, si te la muere Música 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 Señor Raúl Ay Raúl, me gustó Ay, dinámela Dice viejo puro Toma dulce besa Dice viejo puro Toma dulce besa Ay, tráete melo negra Con delicadeza Tráete melo negra Con delicadeza Dice viejo puro Bueno, ahí viene Lupe En breve Falta uno Ay, pura A pesar de nuevo A pesar de nuevo Ahora que volvamos Gato, bien ¡Gato, bien! ¡Gato, bien! ¡Gato, bien! ¡Gato, bien! ¡Gato, bien! Viste Cacañuela ¡Vaya! Esas son las cosas, juntos son raras Tanto que la quiero, no puedo olvidarla Tanto que la quiero, no puedo olvidarla Tanto que la quiero Tanto que la quiero, no puedo olvidarla 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 Y es verdad que tú me quieres Llévame tu corazón Tanto que la quiero, no puedo olvidarla Que yo te tenia, yo con el amor Que yo te tenia, verá 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 Hace mucho tiempo, tome y me gusta Hace mucho tiempo, tome y me gusta Y si yo me muero Tiene la copa Si yo me muero Tiene la copa Ya verá Tiene la copa Ya verá Tiene la copa Ya verá Quarecola Tu, 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 tu Tu, 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 tu Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.